Pero de eso, a que vengan un grupúsculo de personas, algunas infiltradas por el sandinismo, otros porque su naturaleza es ser oportunista y se aprovechen de nuestra lucha y hablen en nombre de los azul y blanco, sin ninguna autoridad moral. Ninguno de los partidos existentes tiene autoridad moral para hablar, ninguno. Porque todos son producto del engendro de la dictadura. El que tiene personería jurídica ahorita la tiene porque se la dio la dictadura, no por derecho. Podría ser que ese partido haya reunido todos los requisitos, pero fue voluntad de la dictadura darle esa personería. Y es voluntad de la dictadura, a la hora que le dé la regaladísima gana, quitarle esa personería jurídica. Igual se las dieron, igual se las quitan a cualquiera. Que nadie esté queriendo jugar de vivo. Como seporele, como el PRD, que nadie esté queriendo jugar de vivo. Porque ustedes, políticos, ustedes, lo he dicho varias veces, le deben mucho a nuestro pueblo, le deben mucho a Nicaragua. Y dejen de estar de arriba y está queriéndonos tomar el pelo como que fuéramos sonso, hablando en nombre de nosotros. ¿Cómo es posible que a estas alturas, estos que se llaman representantes de los azul y blanco, representantes de la oposición, no hayan tenido voluntad ni siquiera para poderse reunir para explorar posibles puntos de coincidencia para una posible unificación de la dictadura? Aquí nosotros no luchamos para que alguien fuera diputado o para que alguien sea presidente. Aquí nosotros no luchamos por cargo. Aquí nosotros estamos en el exilio porque lo dijeron, o exilio, o cárcel, o muerte. Y tuvimos que salir, porque los verdaderos luchadores o están presos o están en el exilio. Mientras un grupúsculo de oportunistas que se quedaron adentro peleándose por los huesos, increíblemente, y diciéndonos hasta sapos o diciéndonos andinistas porque le señalamos y le denunciamos la verdad. Escúchese bien. Una cosa es denunciar, otra cosa es atacar. Yo no te ataco cuando te denuncio por tus tropelías, por tu oportunismo, por tu sinvergüenzada. Nadie te ataca cuando te dice la verdad. Nadie te ataca cuando te denuncia. Dejen de jugar de vivo haciéndose los sonsos porque no lo son, ni se las creemos. Entiendan de una vez, estúpidos políticos, el 70% de nosotros, el 70% del pueblo no les cree, está esperando, está observando, o no miran las encuestas. Porque esta lucha no es ni de izquierda ni derecha. Esta lucha es de Nicaragua contra el opresor, del oprimido contra el opresor. Esta lucha es por la libertad, no porque alguien vaya a repartirse el erario público o se esté peleando por huesos. lista para qué y para quién decía nuestro obispo que con toda la autoridad moral puede criticar a cualquiera de estos grupúsculos o políticos que están jugando allá de vivos. Y algunos se enojan. Y personalmente yo estaba más inclinado a la coalición. Hoy la estoy pensando porque vi que apenas Monseñor Rolando Álvarez criticó algunas actitudes oportunistas que ya lo están atacando. Y la dictadura en pal corriendo. Ninguno de ustedes que está candidateando tiene más autoridad moral que la iglesia católica. Que se la ha rifado por su prójimo en las calles. La han atacado, los han golpeado, les han quemado las iglesias, les han puesto bombas. Y ahí están sin estar buscando cargos. Nuestros obispos tienen toda la autoridad moral para opinar, sugerir, aconsejar. Porque además sépase que la mayoría de este pueblo estamos siguiendo la voz de nuestros pastores para saber si podemos ir a participar votando en un proceso electoral o no. Sí, señores. No sean descarados, no sean ridículos creyendo que a uno lo enredan. ¿Por qué no? Ustedes están hechos a jugar con el pueblo. Entiéndanse que a partir de abril las cosas cambiaron. Ya no es asunto de que un campesino va a cargar en sus hombros a José Adán Bermúdez para que no se moje los pies. Ya no es asunto de que nos miren que nos miren como esos burritos cargando a los encorbatados para que no se moje en sus pies. no tengan vergüenza. Ya no es azul y blanco de verdad. El pueblo azul y blanco de verdad ya no lucha solo contra la tiranía. Ahora luchamos contra los oportunistas que se infiltraron dentro de las cúpulas que llaman o se llaman o se autoyaman representantes de la oposición en Nicaragua. Tengan vergüenza y no me importa a quién le caiga bien o a quién le caiga mal. Ni soy candidato ni estoy peleando por hueso. Sigo en la lucha por convicción porque la represión jamás va a derrotar la convicción. Haga lo que haga la dictadura la convicción no la va a derrotar la represión. Podrás matar a uno torturar a otro pero de ese muerto salen cien de ese torturado salen cien conciencia listas y dispuestas a luchar por la libertad. El pueblo no es bobo ¿y por qué el pueblo está adormecido? Por las mismas conductas oportunistas de los políticos viejos. Las mismas conductas oportunistas repartiéndose el venado sin ni siquiera haberlo encontrado. Ay, se enojan cuando se les dice. ¿Cómo es posible que un autoyamado dirigente estudiantil porque hay que revisarnos actualmente la coyuntura del 2018 no es la coyuntura de hoy y hay que decirlo la coyuntura de hoy me dice que este señor Lester Alemán que le habló con huevo al dictador y solo por eso pues se llevó la simpatía de nuestro pueblo ya no es el mismo dirigente en el 2018 mucho menos Max Jerez que el día de ayer publicaba fotos en la playa con su compañera de la juventud sandinista aunque esté en su cúpula de él ella sabe que es de la juventud sandinista sale en la playa en calzoneta tomándose fotos y exhibiéndose hombre ponele que tenga derecho una persona a relajarse pero un dirigente un dirigente opositor no puede darse lujo de irse a presentar en las redes sociales tomándose fotos disfrutando mientras sus supuestas bases están en la modelo están siendo torturadas en la 300 nuestros presos políticos reclaman libertad porque no tienen por qué estar presos y la única lista de la que debe tener en la memoria nuestro pueblo es la lista de los presos políticos para que estén listos a ser libres porque nunca debieron estar presos no una lista de candidatos a diputados aunque le dé su colerita y este muchacho Max Jerez si quiere andar disfrutando que vaya pero que no ande hablando en nombre de nosotros mucho menos de los presos políticos mucho menos de los mártires o de los familiares de los mártires este es cualquiera de chuchos ay que son jóvenes lo andan remando y ahí no tienen a Nairobi Olivas dando ejemplo de que el pueblo no nos debe nada por luchar porque es una obligación del patriota luchar por la libertad cuando hay opresión cuando hay tiranía es una obligación moral porque no luchas por vos luchas por tu familia luchas por tu barrio por tu pueblo por eso luchas no por andar peleándote por huesos por diputados por presidentes vicepresidentes hay bastantes alumnos de Alfredo César bastante siete puñales en el camino a la libertad y hay que tener cuidados hay que tener cuidados el 70% de la población ni le simpatiza a la derecha de la Kitty Monterrey ni le simpatiza a la izquierda del MRS ni le simpatiza a ningún político ni partido político estamos esperando una opción real en la que nadie te pregunte cuál es tu pensamiento sino que te reclame decencia para con el pueblo conducta decente para con el pueblo y no me refiero a conducta furitana porque puros no habemos ni siquiera el Papa pero si conducta decente que contribuyan a la libertad de conciencia a la libertad del pueblo a la libertad de pensamiento al respeto al derecho ajeno al respeto a la creencia en Dios ah no pero estos están en una sola y ayer algunos atrevidos de la unidad azul y blanco todavía atacando a Monseñor Rolando Álvarez no anden remando y ahora lo otro que como sale esta esta parte de oportunistas con una lista ciudadanos por la libertad se quiere aprovechar y lanza toda su batería a atacar a los azul y blanco en vez de atacar a la dictadura la Kitty Monterrey sabe lo que está haciendo sabe que está contribuyendo a la dilución por orden de los empresarios entre ellos Eduardo Montealegre sabe que aunque pierdan ella gana porque para muchos es un negocio ser opositor no crean opositores somos nosotros los que estamos aquí abajo mordiendo el eno pero para algunos es un gran negocio ser opositor la Kitty pierde las elecciones y se va para Estados Unidos y le vale un rábano lo que les pase a nosotros o nuestros familiares porque ella es ciudadana americana entonces le vale y que están esperando ¿verdad? unidad no quiere decir ir todos juntos en una sola pelota porque no todo el mundo es opositor unos se hacen pasar por opositores el pueblo no se equivoca lo que están provocando con su conducta indecente es provocar la tensión masiva yo a estas alturas yo que tengo supuestamente una madurez política me debato entre sí llamar a votar o llamar a no votar ¿por qué? no por Ortega Ortega se ríe sino por las conductas indecentes los pleitos por huesos que ya aburren en las cúpulas opositoras aún llamaba a la decencia a la conciencia de patria al hacer el dolor del familiar que tiene un muerto nuestro al hacer el dolor del familiar desesperado que lucha por liberar a su hijo de la modelo a ser lo nuestro a sentirlo a ponerse en sus zapatos al familiar que tiene el familiar en el exilio mordiendo el leño porque no hay trabajo y hay pandemia muchos muchos aquí en el exilio se debasten entre comer un día y no comer el otro para que lo sepan y diciendo hay que hacerle huevo hasta que caiga Ortega que vienen las supuestas elecciones y hay reformas regresamos a Nicaragua pero con estas conductas indecentes oportunistas ahora no solo luchamos contra la tiranía perdón sino contra el oportunismo político de varios conocidos ya en el ambiente así de sencillo políticos seporeles PRD coalición tengan vergüenza no estamos ciegos los estamos viendo los estamos analizando tengan vergüenza el pueblo reclama decencia el pueblo reclama cambios claro pero como estás amarrado vos que vas a ser candidato a diputado te vale un rabano pero nosotros no que somos los votantes y llamamos a nuestra gente allá en Nicaragua a no votar o a votar o a votar por fulano y adivinen cuántos exiliados son y multiplíquenlo por cinco van a saber cuántos votos son cuánto es el poder lo que deberíamos de luchar es por unirnos lo que deberíamos de luchar es por apoyar al periodista que está siendo reprimido por denunciar los abusos de la dictadura lo que deberíamos de estar unidos es para reclamar y evitar libertad para los presos políticos para eso es para eso es a mí en lo personal y a muchos de mis compañeros del grupo nos interesa mucho el respeto a la sangre de los caídos el respeto al dolor del que tiene un preso siendo torturado el que tiene el dolor de tener al familiar exiliado y no poderlo ver ni en Semana Santa ni en Navidad mientras estos se pelean por el hueso a mí en lo personal me interesa la libertad de Nicaragua no un hueso y nosotros perdimos todo todito y se lo recuerdo no porque lo tengo que sacarse para que sepan que seguimos en la lucha y no estamos peleando